Bueno Juanfer, ¿cómo cambia todo? De un partido a otro, del fastidio pospartido frente a Unión, ¿podemos decir un poco más aliviado? Bueno, yo creo que ese fastidio sirvió para lo que era la gasolina hoy. Obviamente cambia todo, hoy tuvimos contundencia, los primeros minutos fuimos y los buscamos. Y bueno, creo que ahí se abrió un poco más el partido, tuvimos calma, por el momento sufrimos, normal, porque todos creo que los equipos tenemos méritos. Pero bueno, creo que fuimos superiores y nos llevamos el resultado. ¿Sentís como vos decís que hay veces que son golpes necesarios y que pasen al principio? Obvio, obvio, obvio. Todo eso sirve, yo creo que siempre hay que sacar lo positivo para encarar los juegos que siguen. Y ahora tenemos que pensar, recuperarnos y pensar el próximo partido. El entrenador Gustavo Costas en conferencia después habló de actitud y calificó el partido. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Digo, ¿eso les hizo mella o no? El profe es así, por ahí yo creo que cuando no salen las cosas dentro del campo se puede sacar. Me emociona a flote, yo creo que es hincha, pero creo que nunca nos ha faltado la actitud. Obviamente respetamos siempre lo que llega al entrenador y bueno, de los errores se aprende. Terminás con la cinta, digo, 17 partidos con la camiseta de Racing y ya capitán. La gente te devuelve el cariño constantemente. ¿Qué tenés para decirle vos a ellos? El agradecimiento, es un orgullo portar este brazalete. Yo creo que eso no significa nada. Creo que por ahí uno puede aportar dentro del campo y se ve reflejado eso. Y bueno, para mí es un orgullo tenerla. Creo que tenemos un buen grupo, tenemos buenos líderes. Bueno, llevar este brazalete no significa nada, pero en un club esto yo creo que es un gran mérito. ¿Te sentís un poco el líder del equipo? No, yo creo que uno dentro del campo hace sus cosas. Yo creo que los líderes lo proponen los otros. Uno simplemente trata de hacer eso en el campo, aportar la experiencia, lo que ha llevado el fútbol en la carrera de uno. Y bueno, creo que se ve reflejado con el respeto a los compañeros. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué sensaciones? Digo, viniste a Racing después de mucha inactividad y llegás a un partido como este. Sí, sí. Por la suerte la gente me recibió muy bien. Fue algo muy lindo, porque como todos saben, yo soy hincha de este club. Y la verdad, muy contento. Necesitaba tener un partido así para agarrar confianza y sumar minutos. Tuviste un interesante y lindo ida y vuelta con Juanfer en la mitad de la cancha. ¿Cómo es esa relación? Desde lo futbolístico es evidente, pero más allá de eso, hoy en el partido, ¿qué pasó en esa jugada? No, no, no. No hubo ni un cruce. Solamente le dije que... No, desde lo futbolístico, digo, que hablaban de tocar un poco más. Ah, sí, sí, sí. No, Juanfer, se te hace todo más fácil. Hay que dárselo a él y mostrarte y acomodarte a como fue a él. Bien, y después con el gol. Digo, no marcabas desde el 2021, hace muchísimo tiempo con la camiseta de Boca. Para vos es importante... A ver, en la pretemporada tuviste mucha participación, no se te dio contraunión, y ahora volvés a la titularidad y encima con gol. ¿Te vas encontrando con ese almendra que brilló en Boca? Eh, la verdad que sí, necesitaba hacer un gol. A veces no es tan importante, pero bueno, necesitaba más minutos para agarrar confianza y por suerte de a poco se nos va dando las cosas en lo personal y en lo grupal, que es lo más importante. ¿Qué tuvo hoy Racing de importante, como para cambiar la cara después de la primera fecha? No, fue un llamado a atención, fue un llamado a atención al perder, que hay que mejorar muchas cosas, como también hay que mejorarla cuando ganás, y doy mucha personalidad, mucha actitud, y por suerte se nos dio.